Estamos listos, directamente desde la marca llegaron los refuerzos, mi gente, hay una novedad, quiero que sepan que se juntaron los colores y vinieron la gente fuerte de cuatro colores a hacernos conexiones, la marca está en directo para el evento del Big Box Daddy Yankee, se lo pueden preguntar a la gente de Zoom Televisión, se lo dije ahí, para mí es un duraco, no sé si después de escuchar esto nos han invitado a que nosotros formemos parte de este staff, así que aquí en la marca es un punto de luz para el concierto de Daddy Yankee, y ya traeremos todas las cositas, todos los muñequitos, estamos casi listos con el logo, prepárense que la cosa se pone buena, hoy tenemos un invitado especial, Che María, andante.